En este ciclo tenemos cuatro obras, cuatro propuestas totalmente diferentes para todos los gustos y todas las edades. La cita se va a dar todos los viernes en la Sala Marechal. El primer viernes es hoy, viernes 6 de marzo, y traemos una tragedia griega. Es Antígona, la Necia, una obra basada en Antígona de Sófocles. La segunda propuesta que traemos el viernes 13 es un clásico inglés en clave de humor. Se trata de Chef Pierre, recetas teatrales del bardo inglés, en la que somos dos chefs que cocinamos las recetas de William Shakespeare a la carta. El viernes 13 va a ser el turno de un thriller de suspenso. Es el turno de El Corazón del Actor, una obra basada en los cuentos de Edgar Allan Poe. Y por último, cerrando el ciclo, es el turno de una comedia épica. Plan B, sí, se trata de Plan B, o la de construcción del artefacto, en la cual somos 10 actores, actrices y músicas en escena, interpretando a Bertolt Brecht en El Alma Buena de Sechón. ¿Cuáles son sus redes sociales? Bien, nos pueden seguir en Teatro del Bardo, en Instagram o en Facebook. También estamos en la agenda de Santa Fe Ciudad. Y también porque queremos que el público santafesino se nutra de las obras de este grupo paranaense.